...tengo yo... ¡Ay, Dios mío! ¡Todo uno va a bailar! ¡En tu zapato! ¡Venga y prueba qué ricos son! ¡Los tantas los tengo yo! ¡No se dé mala y reveló! ¡Los tantas los tengo yo! ¡Los tantas los tengo yo! ¡Los vendo, los traigo! ¡No quiero yo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos ustedes! Hoy es miércoles 30 de octubre del 2013 y estamos felices de compartir y comenzar el día con cada uno de ustedes en casa. ¡Hoy tenemos de todo como en botica! ¡Let's go Heat! ¡Let's go Heat! ¡Let's go Heat! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lebron, I love you! I know you are married, but I don't care. Ok. No sé poco. Ah, ok. Perfecto. No, I do care. A mí me está pasando algo particular. Yo no hablo inglés, pero tu inglés lo entiendo. Oye, yo aprendí con Dan English. ¿Qué te pasa? Ah, claro, por favor. Primero fue uno con barrera y después Dan English. Yo no he mejorado nada. ¿Cómo me lo hicieron hoy todos? Muy bien, contentos. Además, llenos de esperanza por lo que pasó con el papa y el niñito. ¡Qué bonito! Ay, no, no, no. Señores, son niños seis. ¿Cómo el niño pudo entre 150 mil personas acercarse al papa? Increíble. Que haber podido de una forma u otra burlar la seguridad para acercarse? Oye, los papás de repente han de haber vuelto. ...listos ya para hablar de una historia que es conmovedora. Es acerca de un hombre con pies y voluntad de acero. Amén. Qué historia, ¿no? Es el vivo ejemplo de cuando un ser humano con una gran voluntad decide transformar algo doloroso y terrible en una lección para él y para los demás. Totalmente, porque para nosotros ahora verlo nos enseña muchas cosas. Fíjate, Dani, que su recorrido, para que usted también lo sepa, lo llevará como a varias ciudades de Texas hasta culminar en Austin. Eso será el próximo 8 de noviembre y, por supuesto, que nosotros aquí, todo el equipo de Nuevo Día lo va a estar siguiendo. El médico que le dio esas prótesis es el que lo acompaña durante este recorrido para velar por su salud de alguna forma y también porque apoya esta linda causa por la cual él está haciendo este recorrido tan especial. Y fíjate lo que dicen sus seres queridos, las personas que están muy cerca. Su hermano, particularmente, que dice que después de haber vivido de cerca lo que le pasó a su hermano, pues no se queja de nada. De nada. Dice que cualquier problema puede ser insignificante ante la posibilidad de perder tus extremidades inferiores. Cómo tenemos que aprender, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos quejamos de cosas tan simples y tan banales y mira este señor como nos muestra que realmente es la actitud que tú tengas ante un problema que se te presente o una desgracia. Y además también hay que resaltar la inocencia de su hijo que le dice, papá, ¿cuándo te van a crecer las piernas? Sí, 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 ya mero, mero. Y él lo ve con humor, precioso, señores. Hay que seguir de cerca esta historia y aquí se la traeremos, por supuesto. Vamos a hacer una pausa comercial. Ahora mismo. Amigos, desde tiempos muy antiguos se habla de la posibilidad de que exista vida más allá de la muerte. Pero, ¿qué dice la ciencia y la religión ante este fenómeno? Hoy nos acompaña el sacerdote y psicólogo José de Jesús Aguilar. Estoy viva. Pero bueno, amigos, ya solo faltan, como ustedes saben, 10 días para la celebración del certamen de belleza Miss Universo. Y aquí continuamos con nuestra cobertura Camino a la Corona. Por eso hoy conoceremos a la delegada de República Dominicana Yaritza Reyes, una joven humilde dispuesta a ganar la segunda corona para su país a pesar de la caída. Aquí está. Gracias, mi viejito. Aquí estoy más que lista porque estamos a tan solo horas del tan esperado día de Halloween. Y, por supuesto, no pueden faltar las ideas para quienes quieren vestirse sexy y captar así la atención de todos. ¿Quién mejor que nuestro fashionista Cristian Ramírez para mostrarnos varias opciones, amor de mi vida? Hola. Bienvenido. Un besito. Un besito a ustedes en casita. Mira, si me dan una buena idea. Déjate, digo, Rachel y a todos ustedes en casita que les tengo las mejores ideas de cómo lucir sexy y a buen precio. Para ellas y ellos, ¿no? Para los dos. Y no vulgar. Y no vulgar. Hay que tener atención a estos atuendos porque aquí les tengo los mejores. Comenzamos con la buenita, ¿no? La angelita. La angelita. Esa pierna maravillosa que tiene nuestra moda. ¿La puede usar unas medias? Unas medias blancas, exactamente. Blancas o banti color carne que nos lo va a ayudar. Y se lo tapa completamente. Pero mira, yo sé que tienes unas infracciones ahí en la calle, así que te traje al policía para que te tenga completo. Este traje es muy tradicional cuando viene a querer lucir sexy un chico en casa, ¿no? Entonces, así que ya saben que si tiene una camisa, así misma.